Pena, pena En la mesa de un bar, triste y solo con sus penas Bebiendo mucho ron, se haya un buen compañero Por una mujer vanidosa y traicionera Voy de barra en bar, toma y llora sin consuelo Que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes del Ecuador Pena, pena, pena amarga Rabia oprimió duro el vaso en que bebía De sangre y licor, un dolor que le estremece De tristeza me dio ver como se emborrachaba Le tocó a él, mañana le toca a ella Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga ¡Gracias!